... Estamos acá en la Agencia de Desarrollo Local con algunas cositas que queremos compartir con la población. Primero, nosotros el martes precisamente estuvimos recibiendo aves de la zona de Entre Ríos, de Crespo. Bueno, con ello tenemos el convenio de traer las aves de coloradas y después tenemos un pollo parrillero que es la línea COP, que es una línea británica, que estaría más o menos en 45 días. Tiene 3 kilos a 3,5 kilos de carne. Bueno, realmente es una especie que está dando muy buenos resultados y, bueno, recientemente se exportó a Sudáfrica dos barcos con pollos de nuestra zona. Y esos pollos parrilleros los tenemos acá en Villa Ángela. También tenemos los cuellos pelados. Y tenemos toda la línea negra que viene por avión hasta Resistencia, nosotros lo retiramos ahí, que es de Mendoza. Bueno, de Mendoza tenemos un convenio también de traer las ponedoras negras. Estamos trayendo un pollito bataraz que es ecológico también, un poco más lerdo, pero muy buena calidad, sabroso. Uno, sería un pollo de patio, que eso está a 10 pesos. O sea, nosotros, como vos sabés, nosotros no tenemos servicio nomás, no tenemos ningún valor adicional. Tal es así que nosotros comenzamos en enero de este año a 20 pesos y no subimos los precios. O sea, 20 pesos los parrilleros, 25 las ponedoras. Y en este caso traemos la novedad de que estamos ubicando un pollito de 10 pesos que lo están cobrando 30, 35, 40 pesos en el mercado local. Bueno, también nosotros vamos a incorporar ahora toda la línea de semilla, de aromáticas y flores, aparte de los frutales. Y el día miércoles, todavía está abierta la inscripción, estaríamos yendo a Puerto Tirol, donde vamos a traer entre 12 y 13 entre machos y hembras de ovejas sin lana, que son las Dorper, que es una oveja que en el mercado local está en 20.000 pesos y nosotros estamos dejando a 2.000 pesos la producción de este año porque conseguimos un productor de una estancia, un puestero en realidad que hace muy buena calidad y bueno, y estarían yendo los productores con la camioneta del ingeniero Julio Martín Nago que también colabora con nosotros y estamos trabajando juntos. También estamos trabajando con el programa que se llama Capital Semilla. En realidad ya trabajamos con hasta 75.000 pesos, ahora vamos a trabajar con un proyecto hasta 100.000 pesos y más adelante con proyectos de 150.000 pesos. Pero estos son todos créditos blandos al 10, al 7% que le damos a los productores la posibilidad de que en el campo se van a hacer trabajos donde nuestra gente va a poder tener, por ejemplo, comprar todo lo que sea tecnología, servicio, metalmecánica y con la única condición de que le agreguemos el valor agregado. El valor agregado en origen es más difícil explicarlo en teoría que en la práctica, porque en el caso de la práctica nosotros es muy sencillo, o sea, ya un productor que cría un pollo, fíjese, por ejemplo, en el caso particular nuestro, los pollo esos de 45 días, 3 kilos con 10 pollos son 30 kilos y hace milanesa de pollo de alta calidad alimenticia, o sea, todo lo que sea proteína y a lo mejor duplica o triplica el valor de vender el pollo por sí solo. O sea, no que el grano se transforme en carne, sino que la carne se transforme en chacinado, como en este caso particular del pollo, que se puede hacer un pollo deshuesado y los huesos utilizarlo también para todo lo que sea fertilizante. En realidad, va a ser un trabajo que, encarado por este municipio y con la colaboración del reciente diputado elegido Gustavo Jarré, que estando en industria nos dio la posibilidad a nosotros, y nosotros conocemos a la gente, conocemos el terreno, y vamos a aplicar a rajatabla de que la plata va a ir al que trabaja. Y no solo que trabaja, sino que produce valor agregado en origen. Porque a mí me decía un productor, ¿qué significa valor agregado en origen? ¿Un impuesto? No, valor agregado en origen significa sustituir importaciones. Nosotros podemos hacer nuestras propias milanesas, escabeches, o sea, hacer sala, por ejemplo, una sala en lechería, donde esa sala tenga todas las condiciones dermatológicas y sea una sala, por ejemplo, de producción láctea, que tenga todas las condiciones y en el mismo campo, y donde pueda salir un yogur, un queso, todo, pero que pueda venderse en cualquier parte del mundo. Y además nosotros estamos trabajando con la gente de la Feria Franca, donde nosotros vamos al encuentro del productor. O sea, porque este es un país donde se produce poco, se habla mucho y se politiza todo. O sea, en definitiva, no se hace nada. Y bueno, a esa nada, a esa nadería del Chaco, nosotros le ofrecemos productos. Y nosotros hacemos las cosas. O sea, y el beneficiario de estas cosas es el productor. O sea, no trabajamos con cooperativas ni grupos, sino solamente con el productor, con el emprendedor. O sea, no trabajamos con cooperativas ni grupos,